Esa es nuestra religión, esa es nuestra forma de pensar. Yo cuando juego, yo no juego yo. Al momento de yo jugar, dejo mi cuerpo para que la energía de mis ancestros pueda manifestarse, es físicamente en este plano. Lo que yo siento por el deporte es mucho amor, esto desayuno, esto cena, esto almuerzo. Mi vida es esto desde que me paro. Más de 3,000 años, antes de que los humanos pensaban de básquetbol o de soccer, los Mayans jugaban una sport llamada Mesoamericana, que era una de las tradiciones más importantes de su cultura. Hoy, un grupo de mexicanos está intentando revivir este juego antiguo, y Armando está en el corazón de este movimiento. Mi nombre es Armando Osorio, y me dedico a difundir el juego de pelota en México. y en otros países. Es un juego de invasión donde yo tengo que ir sacando de su propia cancha al oponente, hasta sacar la pelota por en medio de la línea de fondo que ellos tienen. El jugo de pelota está hecha de caucho macizo, es de un árbol, de hule. La parte más difícil de este juego es el inicio, porque se te hacen hematomas muy grandes, moretones muy, muy grandes. Hace como tres años éramos cuatro equipos. El año pasado que convoqué a todos los estados ya éramos ocho, y ahorita ya somos 17 estados. Hola, mi nombre es Reina María Putzi, y me dedico al juego de pelota. Este deporte es tanto como masculino como femenino. Decidimos en este deporte llevarlo en dualidad, como nuestros ancestros nos lo han heredado. Entonces, yo me siento muy contenta que tanto como el hombre, la mujer, tienen la misma capacidad de jugar este deporte. Para mí es muy importante porque es un legado que le vamos a dejar a nuestros niños, a nuestros hijos, a los hijos de nuestros hijos. La última meta de este deporte es que haya un aporte a la sociedad. Para mí, mi sueño más grande sería que estos jóvenes pudieran ser becados para poder tener otro nivel económico y tengan una oportunidad en la sociedad. Cuando vino la Santa Inquisición fue que empezó a prohibir este deporte. Si no hubiese sido prohibido por ellos, ahorita fuera el deporte más famoso que el fútbol. La última meta de este deporte es poder hacer una liga profesional como es el fútbol. El deporte es más que un simple deporte. Este es un amor hacia el deporte. El deporte es más que el polvo. Cabe del open. Gracias por ver el video